¡Mira, qué chico tan guapo! ¿Con el que estoy hablando? ¡Mira! A ver, muéstrame. ¡Está bien guapo! ¡Me encanta! Tienes mucha razón. Está demasiado guapo. Sí. De todos los años que tengo de conocerte, nunca había visto que salieras con alguien tan apuesto. ¡Qué mala eres conmigo! Yo solamente te soy sincera. ¿Y a qué lugares salen ustedes? Todavía no nos conocemos en persona, pero dentro de poco nos conoceremos más. Bueno, yo solo te digo que tengas mucho cuidado. Ya ves que con eso de los estafadores está de modo últimamente. ¿Y a qué te refieres con eso? Bueno, eso de las estafas. Ya ves que ellos se hacen pasar por muchachas, muchachos guapos. Te hablan y a la hora de conocerse, pues, te pueden asaltar o te pueden hacer hasta algo peor. No, pero con Ángel es muy diferente. Con él siento algo muy especial. Bueno, yo solamente te aconsejo. Por cierto, ¿no dijiste que ibas a ir a comprar las cosas para las 10 de mañana? Sí, pero está muy temprano. Está bien, pero yo te digo que vayas ya, porque en esos lugares se pone demasiado lleno y después es difícil comprar. Sí, iré luego. Además, ¿tú me puedes acompañar? Lo siento mucho, pero no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Está bien, iré luego. Pero es que ve ya. No esperes. Ok, está bien, me voy ya. Está bien. Cuídate, amiga. Ay, no. Dejé la vía la van de Carolina. Bueno, tengo que ir, pero... Con razón quería que me fuera. Pero, ¿quién será ese muchacho? Pero ya, ¿verdad? ¿Cómo? Ya tengo. Hola, amiga, pasa. Gracias. Pasa, amiga. Siéntate. Gracias. Por cierto, tú no olvidaste de esto. Sí, como me dijiste tan rápido de ahí. Eso es mentira, no fue así. Sí. Y ahora ya me di cuenta porque es... ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Tiene que confiar que la memoria? ¿A qué te refieres? No, no se gadea. Mira. Ay, no, qué pena. Es que... Es un amigo que estoy conociendo. ¿Un amigo con el que te besa? Qué curioso. Ay, es que son cosas que pasan. Esta foto se la voy a mostrar a tu novia. ¿Qué? ¿Estás loca? No puedes hacer eso. Se supone que Pablo no puede hacer cuenta. ¿Puedo pensar en algo? Tú me das todo lo que yo te pida y yo no se las muestro ahí. Pero es que, Nereida, se supone que tú eres mi amiga. Sí, pero eso te pasa por infiel. Empecemos con 50 dólares. ¿Qué? Pero sabes bien que yo no gano bien en mi trabajo. Hola, mi amor. Hola, amor. Pásate. Hola, Nereida. Tenía tiempo de no verte. Hola, Pablo. Justo ahora te quería ver para contarte algo. Nereida, por Dios. Toma, aquí están los 50 dólares que te debí en la vez anterior. Gracias. Usted ni me acordaba. Pero dime, ¿qué era lo que querías contarme? Es que vamos a hacer una excursión. No sé si quieras ir. Claro. Nosotros encantados en querer ir. Bueno, te dejo para el tontonitos. Adiós, Nereida. ¿Qué te voy a ir? Adiós, amiga. Adiós. Cuídate. Gracias. Ha pasado un mes y Nereida ha seguido chantajeando a Carolina con las fotos y videos que tiene con su amante. Solamente eso. Espero que sean bonitos, por favor. Ok. Mañana los recibo yo. Ok. Aquí tienes. ¿Están todas las cosas? Sí, revisa. Están dos vestidos, un par de anetes, un par de zapatos, un collar, un reloj. Revisa bien. Ay, pero qué mala calidad de estas cosas. Me tienes que conseguir unas mejores. Si no, ya sabes. Ay, sabía que ibas a decir esto. Ya estoy cansada. Ya estoy harta de darte todo el tiempo cosas. Además, tengo que pagarte por el silencio. Si no, ya sabes. Yo tengo pruebas y te puedo finalizar, ¿sí? Mira, además, no tengo miedo. Yo misma se lo puedo contar. ¿Contarme qué? Mira, mi amor, tú sabes perfectamente que las cosas entre nosotros dos no han estado del todo bien. Y pues, yo empecé a salir con una persona. Con una persona que yo me sentía bien. Y mi error más grande fue no haberte lo contado antes. Tranquila, mi amor, no te preocupes. Te comprendo. Yo estuve saliendo un buen tiempo con una amiga también. Y la verdad, me sentía mal por eso. Qué bueno que sea así, mi amor. Incluso hasta puedo presentarte a Wilbur. No, no hay necesidad de llegar tan lejos con esto. Está bien, mi amor. Me alegra que sea así. Pero bien, ese no es el punto. El punto es que esta supuesta amiga me ha estado chantajeando. Porque ella me tomó muchas fotos y videos. Y incluso me estaba amenazando, diciéndome que si yo no le doy todo lo que ella quiere, te va a mostrar las fotos y videos. Pero está bien que se quede con su dinero, con sus cosas y sin amigos. Más bien, me doy cuenta de la clase persona que es. Mi amor, mejor vamos por un lado. Yo invito. Está bien, vamos. Bueno, por lo menos me quedaron las cosas. Pero este es ese. Ella bien sabe que soy yeme. Esto no me sirve de nada. Chafita, pero bueno, no lo puedo poner. Se miran bien. Si te gustó, entonces no me sirve. Gracias por ver el video.